La nueva canción de Canelita con Simón Cortés, ojalá supiera, es una rumba en Re menor, con la sejilla en el traste 1. Bienvenido, bienvenida a guitarraflamenca.net Los acordes principales que vamos a utilizar serán Re menor La menor Sol menor, con toda la sejilla en el traste 3 Do mayor, que utilizaremos este Aunque también puede utilizar este Fa mayor, utilizando la sejilla en todo el traste 1 Si bemol mayor Y La mayor o La flamenco Luego hay una pequeña parte que hay un acorde parecido a Sol menor, pero metiendo un dedo más Colocamos Sol menor Y con el dedo este pulsamos en el traste 4 de la sexta cuerda Y desde aquí iremos siempre al acorde de La flamenco Este acorde en el PDF lo he llamado Si bemol séptima, aunque no es exactamente ese Si aún no dominas el ritmo de rumba, por aquí arriba te dejo mi otro vídeo de la rumba de Canelita, la de Banana Y ahí aprenderás perfectamente el ritmo Si no, en guitarraflamenca.net tengo un curso específico para las rumbas, para que puedas tocar todas y cada una de las rumbas que se te ocurran Por abajo te dejo el enlace directo Para descargar el PDF también te lo dejaré abajo el enlace Solo te pido que te suscribas y actives la campanita También si te apetece que hagas el tutorial de alguna canción en concreto puedes dejarlo abajo en los comentarios Que no se te olvide, dale a like Pasamos a ver directamente la rumba completa Abajo del vídeo, en la ruedecita de ajustes puedes cambiar la velocidad del vídeo Con eso y con el PDF que te dejo abajo para descargar, lo tendrás todo listo para prenderla perfectamente Si pudiera decirte, que ya no soy el niño, que era lo impedido que te fue el hecho Que dejé de mirar, que dejé de mirar, lo tendrás todo listo para prenderla perfectamente Porque le faltas tú, mientras ya no soy el sol ¿Por qué no me enterré? De que nadie te diga, que no te quise, que no te quise, que no te quise Si pudiera decirte, que no te quise, que no te quise Si pudiera decirte, que no había un poco de tu futuro y mi vida me sé Que solo ya la noche la que tu sonrisa me he perdido Que no me he vivido, que no me he vivido, que no me he vivido Que no te quise, que no te quise Si pudiera decirte, que no me voy a ver por tu familia Que no te quise, que no me deseo, que no te quise Que solo ya la noche la que tu sonrisa me he perdido Que no me he vivido, voy a tejer de me he vivido Mi estrella, mi estrella bendita El hombre grande te larga de una en mi corazón No me suena, mi alma acaba ya suena Con tres gente encerca No me suena, no me suena, no me suena El hombre grande te liga y todo el mundo El hombre que se quita en el freno Yo gané su vida, que todo el día fue No fue ti, no fue ti, no fue ti Ya va a ser, que eso mucho en la noche ¡Suscríbete al canal! Y esta ha sido la rumba, ojalá supiera, de Canelita y Simón Cortés. Si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita. Déjame abajo en los comentarios alguna canción que te gustaría que hiciera. Y si te has quedado con ganas de más, apúntate al videocurso de rumbas completas de guitarraflamenca.net. Debajo te dejo el enlace. Nos vemos en guitarraflamenca.net.